hola vuestros y bienvenidos a todos aquí a mi canal yo soy mime y en el video del día de hoy me van a acompañar a un vlog porque me voy a tatuar es mi primer tatuaje estoy muy nerviosa estoy muy emocionada este tatuaje tiene un significado muy grande para mí a lo mejor para otros sea como para mí es un significado enorme un significado bonito y me van a acompañar ahorita lo primero que va a hacer es ya meterme a bañar ya me tengo que meter a bañar porque ya son las 4.20 creo y es las 7 hasta las 7 entonces a las 6 va a ir mi novio me van a meter a bañar para arreglarme con calma para hacer todo gusto el outfit ya lo tengo es este vestido azul con este crock top la verdad es que me voy a poner esto porque el tatuaje es en esta parte de aquí aquí entonces el chiste es no pues que no me tape como la ropa entonces es este con unos converse negros y una bolsa negra también eso es lo que me voy a poner en esta ocasión pues ya me tengo voy a meter a bañar para estar lista a tiempo ahorita los veo cuando ya me haya bañado porque para que les grabo todo un proceso de mientras me preparo para poder bañarme los oídos y eso entonces mejor me apuro mejor me apuro hacer esto y ya cuando vuelva les enseño lo demás no creo que vean el get ready with me o sea de que como me arreglo y todo porque probablemente hago un live maquillándome entonces mejor los veo en el live cada día o cada que puedo hago lives en tiktok por si no me han seguido ahí pueden ir a seguirme también les voy a etiquetar aquí la página de donde me voy a tatuar para que vayan estoy nerviosa y pues ya me voy a bañar adiós ya me bañé no me había puesto todos mis accesorios no me puse los aretes y ya me falta cadenita anillos y eso me voy a maquillar y vuelvo porque si no esto va a ser muy largo y pues mi maquillaje va a ser bien natural o sea ese maquillaje pues es que uso casi diario entonces un maquillaje natural y vuelvo ya que lo haya hecho estoy lista ahorita me voy a soltar el cabello obviamente porque esperando que se seque para que se marque así bonito estoy muy nerviosa tengo mucho miedo tengo mucho miedo voy a estar sentada mucho tiempo entonces mejor los jeans con nervios tengo miedo pero ya me voy porque me falta echar mi cartera a mi bolsa me falta echar mi cartera a la bolsa y pues todavía no la llamo tengo que ganar un cuaderno porque tengo que anotar unas cosas en los videos porque luego cuando le puedo le hagan el tatuaje a mi novio pues yo voy a estar aburrida entonces lo voy a llevar no ocupo el cuaderno en mi bolsa así que no me lo voy a llevar entonces pues todo lo voy a tener que escribir en mi celular que más pues cubrebocas cartera ya vámonos tengo que conectar un poquito mi cel abajo porque no está lleno de pila todavía tengo que esperar a mi novio porque todavía no llega le damos un deseo que no me da gente ¿segura? no, no te creas ¿cual quieres pedir? ¿cada quien pide uno? bueno a ver espera ya me alcanza el aire lo noté ¿eh? lo noté ¿qué? que estaba nervioso ¿por qué? por cómo me contestabas tengo miedo ya llegamos tengo un loco ah no mi cabello tengo miedo es que ya llegamos pero yo no me quiero bajar porque ya me dio miedo ¿ahora te vas a bajar? a ver tengo miedo por dos cosas porque a mi papá sí les avisé pero no me confirmaron nada entonces eso era un no sé ajá y yo nomás tengo miedo ya le ha habido las agujas igual que a mí entonces y eso que nos lo vamos a hacer en lugares donde no duele entre comillas entre comillas no duele porque no hay como huesitos o sea sí duele pero no al nivel aparte según yo él tiene el umbral del dolor un poquito más sensible o sea es más como que cualquier cosita le duela y tiene muy sensible la piel aparte la piel sí y yo pues ya me he hecho piercings y todo y él no pero pero la cara bien caliente del miedo es neta yo también no pues yo tengo más que ti mira esos zaparrotes dicen el chino tú te llamas a ti te dicen el chino a mí me dicen chino ¿ahí sí le viste o no? ahí me llamo sí ay tengo miedo Iván sácame de aquí ya me quiero ir yo sé querer ir mi bebé tengo miedo tranquila de aquí en adelante gran parte del video va a ir en voz en off aquí ya habíamos llegado a Mal Art la verdad yo estaba súper súper nerviosa es un lugar súper bonito aparte de que hacen tatuajes también hacen piercings y creo que maquillaje si no estoy mal aquí yo le había dicho a mi novio que él fuera primero porque de verdad yo estaba muy muy nerviosa aquí ya le habían iniciado como a calcar el tatuaje para los que se han hecho tatuajes pues ya sabrán que primero lo dibujan como en un papel y luego lo calcan y ya y empiezan a tatuar la verdad es que mi novio estaba teniendo un aguante bastante cool aquí ya le estaban tatuando primero le habían dicho que le iban a hacer un puntito a ver qué tanto aguantaba y realmente aguantó los dos tatuajes súper bien aparte de que eran tatuajes un poquito más chiquitos que los que yo me haría aquí ya seguía yo o sea vean mi cara de preocupación ni siquiera podía grabar bien este vlog del miedo que tenía de los nervios que me daban el chicle a todo lo que daba discúlpenme por eso de verdad discúlpenme por el chicle por cómo moví el chicle porque de verdad estaba muy nerviosa y fue por eso pero bueno en este punto ya también me estaban calcando el tatuaje ya lo habían dibujado ya habían hecho el diseño pues que yo quería suscríbanse al canal porque en otro video les estaré explicando el significado de este tatuaje lo importante que es para mí aquí el chavo que nos tatuó me dijo que me iba a hacer como un puntito para ver qué tanto aguantaba y la verdad aguanté bien pero había ciertas partes del tatuaje que me dolían un poquito más porque arde o sea es una sensación como de ardor si ven mi cara así es porque soy súper expresiva o sea tampoco me dolía tan exagerado pero si no expreso lo que siento creo que me duele un poquito más entonces trataba de expresar todo y aquí lo terminaron la verdad es que tatúan súper súper bien este hacen un trabajo increíble y súper limpio ya salimos se logró pero ya me vieron sufrir en los clips anteriores porque si me dolió mucho no la nota si fue una más bien me dolió mucho por los nervios porque estaba muy nerviosa te digo que la verdad si fue una muy buena experiencia experiencia increíble se las recomendamos al 100% vayan aquí les etiqueto a la página a los que son mayores de edad obviamente también pues si son menores de edad y los dejan sus papás y van con ustedes pues también verdad sí también pero aquí etiqueto a la página para que vayan no sé de verdad son diseños muy buenos ya verán ahorita unas fotos de los diseños todavía no porque pues no las hemos tomado así bien o él las tiene tú las tienes ¿verdad? sí entonces pues sí realmente guau o sea literal lo que pedimos fue lo que nos hicieron así exacto las líneas por ejemplo es que aquí no lo van a ver bien pero las líneas de mi tatuaje están súper delgaditas se ve súper bonito y ya un día les explicaremos el significado de los tatuajes que nos hicimos porque los de ambos son muy especiales son tatuajes que ya habíamos esperado hacernos hace muchísimo tiempo entonces nos vemos cuando estamos en mi casa a ver qué qué hacemos ahorita han pasado como tres horas desde que me lo hice más o menos vean traigo cremita por eso se ve como como blanquito han pasado más o menos como tres horas he estado aquí en mi casa me siento súper bien no me ha dolido o sea vean que si me toco pues se siente un poquito sensible y pues ya mañana en la mañana les cuento qué tal amanezco porque pues dormidas otro rollo entonces todo perfecto hasta ahorita es lo último ya que les voy a comentar de lo del tatuaje y eso la verdad amanecí súper bien todo está súper top y pues nos vemos en otro video adiós Chau 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 Chau